Recién que es grave, es muy preocupante el nivel de pobreza que está trepando en la Argentina y así como decíamos, que evidentemente esto no se resuelve solo con ajuste, también es cierto que se tienen que tomar decisiones que paren con el desaguisado de algunos funcionarios. Y hoy nos vamos a encontrar con un viejo amigo. Ayer hablábamos lo de Cañade Gómez y hoy nos vamos a encontrar con un viejo amigo de esta casa que es el Intendente de Reconquista, el Henry Vallejos. Y el Intendente de Reconquista fue señalado, escuchen esto, por el Secretario de Transporte, el Director de Transporte o lo que fuera, en su alocución en la Cámara de Diputados. Escuchen lo que dijo el Secretario de Transporte de la Nación sobre el Intendente de Reconquista, escuchen. El vuelo a Reconquista El vuelo a Reconquista nunca superó el 50% de ocupación, lo cual se sabía de antemano, por eso se hizo un acuerdo con el municipio, que finalizado el acuerdo, el municipio nunca pagó y por eso la compañía hoy ha judicializado el reclamo y está en juicio por incumplimiento del compromiso asumido por el municipio. Bueno, está la causa judicial, con lo cual si necesitan el dato les paso después el expediente para que vean la demanda que tuvo que iniciar la compañía que tanto defienden por incumplimiento de un Intendente que no honró su palabra. La conectividad lo dijimos en cada ocasión que ha sido consultado y justamente la vamos a garantizar con mayor competitividad al haber corrido las trabas que existían para habilitar nuevas rutas, teniendo en cuenta que antes era un procedimiento muy engorroso. Bueno, ahí está el Secretario de Transporte de la Nación mencionando a Reconquista. Reconquista celebró con Omar Perotti y Enrique Amadeo Vallejos que Aerolíneas iba a empezar a volar regularmente a Reconquista, ¿se acuerdan? Fue toda una celebración, pero claro, lo que no sabíamos nosotros era que era con la nuestra, porque el municipio se comprometía a pagar un monto de la tasa de vuelo que finalmente, como lo acaban de escuchar ustedes, nunca pagó. Y ahora tenemos que pagar a los atafecinos porque Aerolíneas le inició un juicio al municipio que va a terminar pagando cada uno de los ciudadanos de Reconquista. Está en línea el presidente del Consejo Municipal, el ingeniero Walter Kreni, para consultarlo sobre este tema. Kreni, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, buen día para todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, preocupado por esto porque da la sensación de que usted lo venía advirtiendo, ya lo había denunciado, y da la impresión de que tiene que salir en la Cámara de Diputados para que tomemos conciencia. Sí, este tema tiene dos andaribeles. El primer andaribel es el que mencionaba recién el Secretario de Transporte de la Nación, donde la causa está judicializada por incumplimiento del pago de la tasa donde no se supera el 65% de ocupación en cada uno de los pueblos. Entonces, ese convenio que se firmó unilateralmente y donde tiene una cláusula constitucional y donde nunca pasó por el Consejo de Liberación de la Ciudad de Reconquista, hoy nos encontramos con la novedad de que Aerolíneas Argentinas le está reclamando a la Ciudad de Reconquista 25 millones de pesos de capital, que al día de hoy, entre todos los gastos, deberían ser alrededor de unos 100, 150 millones de pesos. ¿150? Eso es actualizado. Sí, se actualiza con los costos de los abogados y todo, eso debería ser el valor hoy en día. Igualmente, eso lo van a determinar una vez que se tenga sentido el tema. Por otro lado, todo el interbloque, los concejales que conformamos el interjunto hasta cambiar la fe, realizamos un pedido de investigación ante Fiscalía por abuso de autoridad del Intendente Amadeo Vallejos, ya que, por ejemplo, el convenio anterior que era con Aerolíneas del Estado donde se hizo el aeropuerto de Reconquista, se hizo modificaciones, ese convenio sí pasó y este convenio no pasó. Y esto tiene el agravante que esto fue en plena campaña política donde había carteles de aviones de Aerolíneas Argentinas con la foto de Vallejos en la ruta, en la ciudad de Reconquista, por todos lados, para aprovechar y con desconocimiento de todas estas cosas. Te digo más, por ejemplo, fíjate hasta lo injusto que por aquí pudo haber sido el convenio y lo mal hecho, que, por ejemplo, hay otra ruta deficitaria que es Formosa-Buenos Aires, donde tiene mucho menos del 65% y no existe ningún convenio. Y, bueno, en este caso, Aerolíneas firmó un convenio con el Intendente, el cual nunca pasó por el Consejo Liberante, el cual no tiene partida presupuestaria y el cual, obviamente, pudo aprobar la seguridad presupuestaria. O sea que, no solo no, digamos, los endeudó, sino además lo hizo sin ningún tipo de autorización del Consejo. Lo hizo, digamos, por propia voluntad. Entregá yo en medianoche. No, yo me acuerdo que en aquel momento lo hizo con Perotti, anunciando, digamos, una especie de triunfo de la ciudad de Reconquista, es que, evidentemente, no medían las consecuencias de lo que iba a terminar pasando, ¿no? Es un acto de irresponsabilidad en principio. Es responsabilidad y, sobre todo, de abuso de autoridad y desconocimiento de los poderes. En este caso, en las ciudades, siempre está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Donde él se ha manejado como si la municipalidad es una empresa privada. Y la verdad es que las cosas no funcionan. Y entonces, hoy en día, nos encontramos con este tipo de problemas. Te digo más, la causa que nosotros tenemos acá en Reconquista por abuso de autoridad y, bueno, y no respetar todos los trámites administrativos que debería haberse respetado. Y se la tiene el fiscal Mariscal, donde nos hemos presentado varios escritos y varias pruebas con respecto a las ordenanzas vigentes, con respecto a la ley vigente, con respecto a la postura de municipio y comuna de la provincia, etc. Entonces, bueno, se encuentra, por un lado, avanzando esa causa y, por otro lado, lo que a cada uno, dos, tres años, no sabemos cuánto les va a costar a los ciudadanos de Reconquista este convenio firmado por el Intendente. Sí, y además es el antecedente que deja, digamos, de cara a cualquier próximo convenio que se pretenda hacer con cualquier otra aerolínea, ¿no? Mirá, tenés razón. Tenés razón porque la Secretaria de Transporte de la provincia intentó reflotar esto, convocando, como debería haber sido al principio, convocando a los intendentes de la zona, al Intendente Avellaneda, de Malabrigo, de Román, a las Reconquistas mismos, y tratar al Intendente Rosario, y tratar de armar un conjunto en conjunto donde el riesgo sea compartido. Pero cuando llegaron a ese punto, el presidente de la línea, y con toda la razón del mundo, le dice, bueno, está todo bien, pero no se salga a cargo de esta deuda, hasta que nadie nos salga a cargo de esta deuda, no podemos seguir adelante. Y bueno, y ahí se trae a vos todos vueltos. Definitivamente. Definitivamente es un asunto que no solamente endeuda, sino que complica... Bueno, no deja de ser un comportamiento habitual. Yo que tuve la desgracia de seguir lo que fue toda la tarea del Hospital de Reconquista a lo largo de los cuatro años anteriores, fui testigo a la distancia de, digamos, el nivel de discrecionalidad y prácticamente de actitud de emperador que manejaba el Intendente, que bueno, sigue siendo Intendente y que evidentemente no se hace cargo de las consecuencias. No sé si dijo algo al respecto. ¿Se sigue defendiendo? No, el Intendente hoy en día acá en Reconquista tiene una prime de comunicación. Tiene el último mes en el balance de peserrería, gastó 6 millones y medio en medio de publicidad, además tiene 20 personas con su hijo contratado que trabaja en el medio de comunicación, además tiene otras 30 personas en protocolo y ceremonial y personas que hacen redes sociales de que una pyme para que hablen bien de él. Entonces como que está bloqueado acá en la ciudad. Es difícil muchas veces poder penetrar. Bueno, hablando en las redes sociales, comentando en los grupos, la gente se va enterando un poco y eventualmente la mentira tiene patas. Yo diría que la sociedad sale acá en Reconquista que el Intendente mintió. Bueno, Presidente del Consejo, gracias por el contacto. Queríamos, digamos, chequear que esto que dijo el Secretario de Transportes es serio, o en todo caso cierto, y evidentemente lo es. Lamentablemente estamos los santafesinos, a través de la irresponsabilidad del Intendente Vallejos, endeudados y formando parte de una lista que justifica algunas decisiones que uno puede compartir o no, pero que termina alimentando el modo en el que lamentablemente algunos sectores políticos se han manejado con los recursos del Estado y que terminan alimentando esta teoría de que hay que privatizar todo y que el Estado es incapaz de... Bueno, algunos son incapaces, evidentemente, de administrar las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Agradezco mucho. Muchísimas gracias. Walter Kreni, Presidente del Consejo Municipal de Reconquista. Reconquista, en su momento, inició un pedido de informes, recibió toda la documental, advirtió que, esto fue el año pasado, advirtió que estaban endeudando al municipio, que el incumplimiento nos iba a generar un problema. Bueno, ahora Reconquista debe, según él, más de 100 millones de pesos por culpa de un gustito que se quiso dar Vallejo, que traer aerolíneas a Reconquista sin medir las consecuencias, el mercado. Procto típico de un sultán que cree que él puede tomar decisiones. Obvio que esto lo hizo con la convivencia de Omar Perotti, están las fotos, las filmaciones y todo el festival que hicieron ante la llegada del primer vuelo y, les repito, no se cumplió nunca, ni siquiera el 65% de la cuota que se necesitaba para que los vuelos sean relativamente rentables o que no den pérdida. Y bueno, nada, ahí tenés las consecuencias de las que no se va a hacer cargo el señor Vallejo, como nada de lo que hace, nunca se hace cargo.